¿Tienes notificado cómo viste a alguien de una vez en una vez que no deberías haber f***? Que no le falte leña, soy el pez que escapa de la pecera y luego se ahoga la llama que no se apaga ni cuando el viento sopla, ni cuando el viento sopla. La puesta perdida, la oveja negra, el cuentacuentos, el cuentagotas, las nubes de tormenta descargando su ira sobre mi cabeza. Sobran las certezas, faltan esperanzas, a todos le doy vueltas, soy el cardo entre la maleza. La espiga, la cosecha, un muñeco con cora de madera, el guardián de las cigüeñas, despliego las alas, mira mi envergadura, me acostumbre a las alturas, a pasar las canutas, a dar la cara, a dar la cara, a cerrar bocas, a cerrar bocas, a dejar las mudas, mudas, mudas. Corro como la pólvora, como Rómulo y Remo, más de lobo que de persona, aullo a la luna, llena, me pierdo en el vacío de mi existencia, todos los caminos me llevan a Roma, tiempo es la cuenta atrás, la muerte no perdona, y la muerte no perdona. Corro como la pólvora, corro como la pólvora, corro como la pólvora.